¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenos días, Andrea! ¡Buenos días! ¡Buenos días, guapos! ¡Qué bueno verlos y a todos en casa! ¡Claro que sí! Yo sé que no es la parte más divertida, pero es muy importante guardar todo bien y sin gastar mucho dinero. Por supuesto, Andrea. ¿Qué te parece si comenzamos con las luces? Por ejemplo, que por lo general es lo primero que se termina botando a la basura y que además es complicado porque eso de guardar y enrollar debe ser también tedioso. Claro que sí, Ada. Bueno, muy importante revisar qué luces ya no sirven para que las descartes y las que sí sirven. Esto es una técnica súper económica. Simplemente corta un pedacito de cartón de una cajita reciclada y vas a enrollar, como ves acá, vas así, poco a poco enrollándola y te quedan perfectas y así guardas tus luces y es importante que las pongas separaditas para que no se dañen unas con otras. Me parece un truco práctico y bueno porque no gastas en ese pedazo de cartón que tienes que recoger, sino de las cajas que probablemente te llegaron en la Navidad, ahí mismo las puedes cortar y hacer dos. Además, la próxima Navidad la desenrollas y ya está. La desenrollas y ya está. Cuéntame qué tienes de truco para los ornamentos. Perfecto. Así como tú decías, a mí me encanta guardar todo. Cuando pides cosas online, guárdate todo. El papel que viene, el bubble wrap, todo eso te va a servir para guardar los ornamentos y para otras cosas. Entonces, acá te muestro cajitas de huevos. Son perfectas para guardar las esferas pequeñas. También cajitas de manzanas, también nos funcionan. Este, por ejemplo, es de cupcakes que me sobró, entonces las pongo acá y es perfecto. De una buena manera, venden unas cajas súper sofisticadas, carísimas, pero tú puedes hacer lo mismo con cosas recicladas. Entonces, acá, si mi amigo acá de Camaragrafo me puede mostrar aquí esta caja que tengo acá de este lado, puedes usar vasitos de esos reciclados que te sobraron para guardar las bolitas o las esferas. Las pones, luego cortas un pedazo de cartón para hacer otro piso y puedes guardarlo otra vez. Y no tienen que ser de estas, puede ser simplemente una caja de cartón. Lo más importante es que le pongas un label o una etiqueta que diga qué es, con un marcador, con una cintita. O le puedes poner a las cajas, digamos, todas tus cajas de Navidad, ponles una cartulina roja para que cuando vayas a donde las busques, sepas cuáles son. Andrea, me encantan las ideas que das y eso de que puedas usar cosas recicladas, buenísimas. Brevemente, dime cómo puedo guardar las figuras del nacimiento que son delicadas. ¿Cómo podemos envolverlas en papel o qué podemos hacer para guardarlas bien? Perfecto. El nacimiento, límpialo primero antes de guardarlo porque he acumulado un poco de polvo. Y luego yo te recomiendo que uses así, digamos, las botas, si tenías un mantel de Navidad, para guardar tus personajes del nacimiento bien protegidos. Lo puedes hacer con toallas también. Y, digamos, si te llegaron cajitas de Navidad, digamos, como a mí que me llegó esta cajita de regalo, esas mismas cajas que te llegaron de regalo, las puedes usar para guardar todos tus personajes sin problema. Me encanta, Andrea. El árbol de Navidad, ¿qué hacemos? Si es natural, obviamente, lo botamos, pero si es de esos que se pueden reusar, ¿venden bolsas o cómo lo hacemos para poder? Venden bolsas, pero te voy a dar una manera súper económica. Tienes que primero dividirle, le pones la parte de arriba y con este tipo de papel de cocina, lo puedes enrollar y con luces y todo, puedes dejar las luces puestas y lo enrollas. Gracias, Andrea. La verdad es que es una muy buena opción. Te mando un beso muy grande. Gracias por estas opciones que nos vamos a poder utilizar y guardar el arbolito, si es posible, este fin de semana. Un abrazo muy grande, mi niña linda.